El día de ayer, mejor dicho, la noche, ahora 22.20, la Comisaría de Charata toma conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en calles Liniers y Ayacucho, de este medio, una constituida la prevención al lugar, establece la veracidad de esta información, contactando en dicha arteria un vehículo Volkswagen Suran, color gris, el cual fue colisionado por una motocicleta de River Trip, color azul, siendo trasladados en forma urgente los ocupantes de la motocicleta que resultaron con lesiones. El traslado se efectuó en ambulancia del hospital de esta localidad. Posteriormente, a horas 23.20 aproximadamente, se toma conocimiento del deceso de una de las personas que iba en la motocicleta. Cabe acotar que las personas que iban en la motocicleta son dos ciudadanas de sexo femenino, ambas menores de edad, de 16 años, y una de ellas, a consecuencia de las lesiones sufridas, conforme a lo que adelantó la doctora Estrella Rey, médica que estaba en turno en el hospital local, la misma presentaba, la persona fallecida presentaba fractura de cráneo encefálico grave, a consecuencia de esto, bueno, dejó de existir, mientras que la otra persona, por lo que teníamos entendido hasta anoche, estaba en observación por las lesiones leves, y conforme a la directiva emanada del juzgado del menor de la familia, como también de la propia fiscalía, el vehículo de mayor porte fue entregado a sus propietarios, ya que contaba con toda la documentación respectiva, y poseía seguro, y respecto al conductor del vehículo, el menor de 14 años, masculino, conforme a disposición también del juzgado del menor de la familia, fue entregado a sus progenitores, y la causa recién está en sustanciación, a posteriori seguramente va a ser llevado a consideración tanto del juzgado del menor como de la fiscalía, a los fines de tratar de atribuir responsabilidad a quien le pueda corresponder, no tengamos en cuenta que tanto las personas que iban en la motocicleta como el que manejaba el vehículo de mayor porte son todos menores de edad y para la ley inimputable.